En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Leo, bienvenido. Hombre de Leo en el amor. Hombre de Leo, tu situación sentimental está un poco difícil, te están dejando mensajes que tú no quieres entender. Están discutiendo, más que discutir, hay grandes silencios, pocas palabras y las pocas palabras con mucha agresividad. Y eso no es bueno para una relación. Si no quieres compartir, si ya no deseas seguir adelante, es mejor que lo hables. Haz gala de esa franqueza tan grande que tú tienes. Pero no estén pasando por esta situación tan adversa, tan incómoda para ambos. La mujer de Leo en el amor. No hay competencia para ti, mujer de Leo. Se siente débil ante la vida. Nadie quiere quitarte tu pareja. Nadie quiere hacerte infeliz. Esas son ideas tuyas porque te sientes disminuida. ¿Pero por qué? Si no ha habido ningún motivo para eso. Sigue adelante. Sé feliz. Y deja esas ideas que no te sirven para nada. Solo te hacen sufrir. En lo laboral. Tenga mucho cuidado que su cargo, su puesto, está prácticamente pendiente, dependiendo de un hilo. Tenga mucho cuidado posibilidad de que lo separen de su centro laboral. Tenga mucho cuidado porque hay manos invisibles que están tratando de sacarlo de ahí, de su trabajo. En los negocios hay un pacto, hay un acuerdo que se va a celebrar y que les va a ir muy bien, tanto a Leo como con las otras partes con quienes están haciendo este acuerdo. Esto significa crecer. Van a levantar cabezas porque habían estado muy mal económicamente. No les salía bien en los negocios ni en dinero. Pero todo este acuerdo y esta unión que van a tener con esta persona los va a levantar. Gracias por acompañarme.